Un día tan normal Yo nunca imaginé que esa tarde al cielo un ángel me iba a regalar No te voy a mentir, no supe cómo actuar Solo sabía que tenías algo tan especial E inmediatamente comencé a quererte de a poquito a poco sin parar Y cuando me di cuenta ya vivías en mi cabeza y en mis historias de Instagram No sé si fueron tus ojos o los ojitos que me hiciste No sé si fue tu boca o los besitos que me diste No sé si fue tu piel o tu cuerpo o tu aroma O la forma hermosa en que ves tú las cosas Me haces tratar de ser mejor persona y por ti no seré Creo que me estoy enamorando Creo que me estoy enamorando Más bien ya me enamoré Por fin me enamoré Por fin me enamoré Y te prometo que yo siempre cuidaré Que nuestras manos nunca se puedan separar Y junto a mí tendrás el cielo para ti Nuestro mundo bien llenito de felicidad No sé si fueron tus ojos o los ojitos que me hiciste No sé si fue tu boca o los besitos que me diste No sé si fue tu piel o tu cuerpo o tu aroma O la forma hermosa en que ves tú las cosas Me haces tratar de ser mejor persona y por ti no seré Creo que me estoy enamorando Creo que me estoy enamorando Más bien ya me enamoré Por fin me enamoré Por fin me enamoré Por fin me enamoré Por fin del amor 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 Gracias por ver el video